No te gusto, ahora en el gusto de las doce noticias. Nuevos casos de coronavirus en el país, así lo arroja el boletín número 48 que ofrece el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas. En la cifra de contagiados por la pandemia suman 8,807 los casos confirmados, siendo 327 de estos casos nuevos. Hoy se suman alrededor de 100 más de lo que había ayer y lo que había sido la media en la semana. 362 los fallecidos y 1,989 los recuperados. En los casos descartados actualmente son 26,533. Así lo arrojó este miércoles el boletín número 48. Mientras tanto sigue también el toque de queda, sigue mientras tanto también el estado de emergencia. El gobierno extiende al 11 de mayo las medidas en Puerto Plata. Ya estas medidas que se habían tomado, ya el ministro de la presidencia Gustavo Montalvo informó que la implementación de un cordón sanitario que se había implementado en la provincia de Puerto Plata por un periodo de siete días revisables ha sido renovada por otra semana. Así que yo lo veo muy bien. Dice cumplida la semana de cuarentena impuesta en esta ciudad, se ha decidido renovarla por una semana adicional. Por tanto, todas las medidas ya en marcha para impedir el crecimiento de los contagios se mantendrán vigentes hasta el próximo 11 de mayo a las seis de la mañana, dijo Gustavo Montalvo. Otra de las noticias, aparte de haitianos, tratan de ingresar al país en búsqueda de alimentos. Eso ha sido toda la vida. La semana de haitianos se aglomeran diariamente en su territorio por el río Masacre que los separa de la República Dominicana por el norte, tratando de entrar a este territorio en búsqueda de alimentos, medicina y otros productos que escasean en su país por la pandemia del coronavirus. Es muy, muy, muy difícil, muy difícil. No quisiera uno verse en esta situación. Sí, es muy difícil. Sí, claro. Claro, no, y señores, hay que estar claros, los haitianos, de hecho, con el asunto este de la cuarentena, muchos haitianos retornaron a su país. Pero, señores, allá hay menos que aquí. Cuando se vieron allá que no había de nada, déjame volver, por lo menos yo consigo arroz con huevo o un guineíto con pan, un asunto. Porque es que no es fácil en Haití, la situación es muy difícil. Ellos cerraron primero que Santo Domingo, ellos cerraron la frontera primero. Claro. Claro. Claro, aparte de todo esto, yo vi que pudieron, que iban a abrir algunas playas en New Jersey y allá en Estados Unidos, pero con algunas medidas también. Creo que eso es necesario. Anzo, el disparate más grande de la bolita del mundo. A mí que no me vengan con nada de eso. Pero es verdad. Sí, esa es la importancia que tiene que tú abras, ¿cuál es la importancia que tiene que tú abras una playa en este momento? Mira, te voy a explicar lo que sucede, que es lo que he tratado de explicarle a muchas personas, quizás los que viven aquí tengan noción. Hay diferencia en el estado, supongo, de Nueva York y la ciudad de Nueva York. Esa es la primera diferencia. Que la gente se asombra, ah, que van a abrir Nueva York. No es los 62 condados, menos la Gran Manzana, menos Queens, Brooklyn, Manhattan, Staten Island y esos lados. Eso no va a abrir, ¿cómo notan eso? Ni el alcalde. Entonces, en New Jersey ya reabrieron, el estado de Jardín abrió ciertos lados donde hay menos contagios, que son Asbury Park, que por donde está la playa, para allá arriba, para el sur de New Jersey. Entonces, ellos tienen que van a abrir la playa, pero que van a mantener el distanciamiento social para que se recreen. Eso es un disparate. Eso es un disparate. Yo lo veo fuera de lugar, lo veo fuera de lugar, pero como no es mi país, o sea, que ellos tomen la medida que entiendan. Exactamente. Ellos tomen la medida que entiendan. No, no, ellos van a ver, porque es lo que dice Cuomo también en general, hablando con los otros alcaldes, y una encuesta que hizo la firma de Gates. Ellos dicen que por el relajamiento que se está teniendo ahora con esto de que se está bajando, que ahora Nueva York lo que tiene son 230 casos, que New Jersey está abriendo. Pero ellos temen que venga el rebote ahora para atrás y que las cifras suban. Pero eso es cuestión, el problema está entre la pelea que tiene el gobierno y el federal. O sea, ellos están entre esa lucha, entre yo quiero que tú hablas porque necesitamos dinero, pero entonces los gobiernos están diciendo no, espérate, está bien, nosotros queremos cuartos, pero la vida está primero. Pero entonces está en ese tomo y lleva. En que vamos a abrir porque necesitamos cuartos, porque el federal no está dando cuartos, pero entonces cuando venga ese lío para atrás, ¿qué va a pasar? Esa es una consecuencia que hay que pensar antes de todo. Es muy difícil. ¿Te gustó el contenido de El Gusto de las 12? Qué bueno, pues entonces regalanos un like y suscríbete a nuestro canal para que estés al día con todo el contenido que tenemos para ustedes. También compártelo para que tus amigos puedan disfrutarlo también. ¿Qué te parece? Gracias. Gracias. Gracias.